En una semana más estamos demoliendo las columnas que están más comprometidas, haciéndolas de nuevo, haciendo el refuerzo a todo el sistema estructural del mercado, a todas las columnas, haciendo cimientos nuevos, de tal forma que podamos sacar todos estos puntales, que eso se puede producir en no más de 30 días, y salir de la situación de peligro de colapso, o para que el ciudadano entienda, peligro de derrumbe. Eso es lo que, hasta ahí llegamos económicamente lo que podemos hacer. La inversión será millonaria y el municipio no puede encarar los trabajos. Plantearon la necesidad de conseguir financiamiento al gobierno nacional, y según los funcionarios de San Miguel de Tucumán, no recibieron respuestas. Es así que finalmente, para avanzar en la recuperación del mercado del norte, el municipio abrió una licitación nacional. El secretario de Obras Públicas, Alfredo Toscano, ponderó esta determinación, con el objetivo de dar con oferentes que planteen un proyecto moderno, para revalorizar el tradicional edificio. Habíamos comenzado una gestión con la Nación, con un proyecto que habíamos elaborado para pedir fondos, para recuperar el mercado y refuncionalizarlo, y hacerlo mucho más moderno y confortable, de acuerdo a la época, un edificio que tiene más de 80 años. Bueno, ya han pasado más de dos años, dos años y un poco más, y no conseguimos repuesta de la Nación, no conseguimos el financiamiento. Nosotros, la verdad es que con fondos propios es imposible encarar una obra de esta magnitud. Así que esta semana el Intendente Germán Alfaro tomó la decisión, firmó los pliegos para un llamado a licitación pública nacional para la recuperación, revalorización y explotación del mercado del norte. Es un proceso que abrimos hoy con mucha esperanza, con mucha expectativa. Toscano explicó que la licitación no es solo por los trabajos per se, sino que quien o quienes se hagan cargo de la obra como adjudicatarios, también deberán hacerse responsables de su mantenimiento. Se tiene un aproximado de la inversión que las tareas podrían demandar. Siempre va a depender de los proyectos que nos presenten los oferentes, en esto no quiero aventurar cosas hacia adelante, pero seguramente no estamos hablando de menos de 10 millones de dólares, una cifra que el municipio no puede afrontar, pero que para nosotros, te repito, tiene mucha esperanza, abrimos con mucha expectativa. Este es un mercado que puede generar 2.000 fuentes de trabajo directo, gente que trabaja en los locales comerciales, de mantenimiento, de seguridad, nos genera esa expectativa. Y además lo que sí dejamos claro en el pliego, que quien sea el oferente y quien sea adjudicatario en el futuro, quizás que sea pronto, tiene que hacerse cargo también del mantenimiento, que eso es una gran noticia, porque muchas veces nosotros recuperamos edificios y al no tener previsto los fondos para el mantenimiento, a los 20 años volvemos a estar parados en el mismo lugar.